Los pisos turísticos, ilegales, la convivencia del turismo con los vecinos y su sostenibilidad han vuelto a ser protagonista de una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz. En esta ocasión por partida doble a propuesta del Partido Popular y del Partido Socialista. El objetivo parece claro en ambas direcciones, la de sostener un sector fundamental en la ciudad y la habitabilidad de los barrios. Sin embargo, los partidos del Gobierno y oposición chocan de nuevo en cómo gestionar este control. Por parte del equipo de Gobierno, el Partido Popular ha reconocido que se equivocaron al votar en contra de la moratoria del anterior Gobierno debido principalmente al aumento incontrolado actual de apartamentos ilegales fuera de norma. Pero se ha añadido que la propuesta viene a intensificar la colaboración con la Junta de Andalucía en temas como la inspección o la creación de un estudio fiable por parte de la UCA para analizar la saturación y previsión de futuro de cada una de las zonas de la ciudad. En Cádiz hay 55.000 viviendas y 2.400 son pisos turísticos. Por lo tanto, lo he dicho antes, con ese ratio sobre el papel y con la oferta oficial no estamos hablando de ningún dato de turistificación mañana. Ahora bien, la sensación es que hay una oferta ilegal, estamos trabajando para identificar esa oferta ilegal y estamos trabajando con la Junta de Andalucía para crear un convenio de colaboración que permita controlar y actuar contra ellos y sancionar. El Partido Socialista, por su parte, señala la necesidad de intensificar las medidas de control, incidiendo en que es competencia del Ayuntamiento tomar medidas a corto y medio plazo en toda la ciudad. Ojalá no tuviéramos este problema que tenemos. Ojalá no lo tuviéramos, pero es evidentemente que lo tenemos. Es evidente que tenemos un problema en la ciudad con esto. Y lo que a nosotros nos preocupa es que usted habla a futuro siempre. Vamos a hacer, vamos a plantear, vamos a estudiar, valoraremos. Que este no es un problema del futuro, señor Cosi. Que es un problema de hoy. Adelante Izquierda Gaditán ha recordado que fue la moratoria puesta en marcha en 2021 la que puso en jaque la presión en muchos barrios. Desde la formación de Izquierda se ha criticado que se haya tardado en asumir que la modificación en el PGOU era una buena herramienta y que se siga siendo cómplice de un turismo de masas. Os habíais equivocado al votar en contra de la regulación de las viviendas turísticas en el anterior mandato. Pero es que ahora os seguís equivocando, por si no os habéis dado cuenta. Os seguís equivocando cuando se niega la tasa turística. Os seguís equivocando cuando no generáis más presión contra los apartamentos y las viviendas turísticas. Os seguís equivocando cuando queréis cobrar en los museos y consideráis que lo que no cuesta no tiene valor, es otro error de libro. El equipo de gobierno ha subrayado que se va a potenciar la garantía del uso residencial frente al hotelero y la oferta ilegal en los pisos turísticos. En la sesión ordinaria también se ha aprobado la cesión del terreno del Cerro del Moro a la Junta de Andalucía y la adscripción del Teatro del Parque a la Fundación de Cultura como trámites imprescindibles para el desarrollo de ambos proyectos.